¡Wow! ¡Vuelta! Especiales de 11 al 17 de abril en supermercados Las Américas Pastel redondo americano 8.99 Jarritos todos sabores 1.5 litros 99 centavos Takis fuego 9.9 onzas 1.99 Dota de charra natural 2 por 3 dólares Nutrioli aceite 32 onzas 2 por 3 dólares Galletas orejitas bombonera 12.3 onzas 2 por 5 dólares Chocolate y barra 19 onzas 3.29 Y recuerde que en supermercados Las Américas ¡Nadie nos gana!